No conozco a nadie en este mundo que no se haya hecho una pregunta tan vital de el porqué de la guerra y el porqué de la paz. Estamos en nuestra época ante un conflicto de grandes dimensiones y qué pasaría si la guerra llama directamente a la puerta de su casa. ¿Cómo están? Esto es El Zoom y yo, Javier Rodríguez Carrasco. Empezamos. El antiguo dicho latino, Vispasen Parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, sigue vigente hoy en día y está de plena actualidad a pesar de que han pasado muchísimos siglos. Pero, ¿qué haremos si no tenemos a nadie que quiera enemistarse y mucho menos guerrear con nosotros? Bueno, pues es muy simple. Se determina a ese enemigo y generamos alrededor de él un clima para tomar una serie de medidas. Y cuanto más miedo de, mejor. Se lo voy a traducir. Presupuestos militares, despliegue armamentístico e importantes objetivos geopolíticos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen hoy en día cuál es el enemigo en la mente de todo el mundo? ¿A alguien que les pueda hacer daño, agredirles, tomar lo suyo? ¿Cuál es el país que más desconfianza y temor les provoca a ustedes, al mundo, pero sobre todo a Occidente? Personalmente, si me lo permiten, yo creo saber su respuesta, pero quería estar seguro. Nosotros hemos salido a la calle, hemos preguntado, y este que van a ver es el resultado. Yo creo que no. Para mí no, desde luego, no me supone una amenaza. Desde el punto de vista conservadurista, en virtud del cual Europa debe permanecer en la OTA, en la medida en que es un aliado de Estados Unidos, pues sí representa una amenaza. Yo creo que Rusia representa una amenaza para Europa a nivel energético, pero solo para una parte de Europa. ¿Creo que hay una hipotética amenaza? Sí, yo creo que sí, porque ahora mismo, aparte de Estados Unidos, es una de las grandes potencias y si no es Rusia, podría ser China, que está ya a la cabeza. Bueno, no es que yo sea divino, pero ya han visto cuál es el resultado. Nuestro pronóstico se ha cumplido y no solo lo dice la gente a viva voz, también hay estudios que lo certifican. Según datos de una encuesta realizada por Pew Research, durante el último año, la aversión hacia Rusia, en general, ha crecido en Europa, como ven, del 54 al 74%, y en Estados Unidos, del 43 al 72%. La encuesta se realizó a casi 49.000 personas de 44 países. Percibiendo su gran temor y a colación de la famosa frase de la Guerra Fría, que vienen los rusos y que parecía estar en el olvido, ha recuperado su vigencia. En nuestro mundo, desde hace mucho tiempo, de manera obsesiva, se le inculca a la gente quién debe ser su amigo y quién su enemigo. No es que lo diga yo, les voy a enseñar algún ejemplo. El exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en una entrevista a Newsweek, decía literalmente lo siguiente. Una Rusia, que cada vez es más impredecible, se está involucrando en una guerra híbrida con Europa, para intentar desestabilizar a los estados desde el interior. Añadí, además, que ahora es más peligrosa que en los tiempos de la Unión Soviética, nada menos. Como ven, el enemigo ya ha sido designado. Queda claro, es Rusia. Se lo esperaban, o mejor debo decir, que ustedes ya lo sabían. Le recuerdo que durante casi una década y media, la atención se centraba en personajes como Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Slobodan Milosevic u Osama Bin Laden. Pero ahora, todos están muertos. Que pase el siguiente. ¿Qué motivos alegar para hallar a ese nuevo Joker, si me permiten, al que Batman, el bueno, debe derrotar para mostrar al mundo quién manda? Se abre la veda de los candidatos y todo nos lleva a un mismo nombre. China, bueno, China no. Da bastante miedo, parece ser. Corea del Norte, demasiado enigmático, aunque por un tiempo, Kim Jong-il parecía el candidato perfecto, prometedor, pero quizá es demasiado pequeño para la escala de grandeza que tienen los Estados Unidos. Y la zona del Pacífico es muy delicada y puede despertar bestias del pasado. Sigamos repasando. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tiene que irse. Bashar al-Assad tiene que irse. Y se debe constituir un gobierno de transición. El mensaje para el presidente Assad es que es tiempo de transición. Es tiempo de irse. El presidente sirio era un blanco perfecto. Pero Moscú defendió al gobierno sirio cuando Damasco estaba en el punto de mira. Ucrania, un arma de doble filo. Y qué casualidad, de nuevo, lejos del territorio norteamericano y a las puertas de la Federación de Rusia. Después de mostrar su postura con firmeza y de aguantar la sacudida, la cogida por las solapas de las sanciones económicas, había que buscar carnaza, generar miedo. Que vienen los rusos, recuerden, y hay que defenderse. Bueno, en torno a este asunto, a esta amenaza y a todo este peligro, han surgido numerosas noticias. Los medios de comunicación han publicado, bueno, pues muchos artículos, han corrido ríos de tinta. Y también, cómo no, se han publicado algunas noticias que se pueden denominar falsas o no, dependiendo del cristal con que se miren. Estados Unidos está preocupado de que los rusos hayan puesto todo en marcha para apoyar a Assad, que ahora, según se sabe, tiene un gran problema. El Kremlin también parece inspirado por el deseo de reafirmar su poder y demostrar que Rusia sigue siendo una fuerza global. Que hay que... ...no, pero parece que la función principal de este tipo de informaciones es crear la impresión de que la amenaza y el peligro son tan graves que tales medidas son necesarias. Hay que defenderse. A los países europeos, más que sugerirles, se les indica de manera obsesiva e impositiva dónde está el enemigo y qué es lo que deben de hacer. Y claro, su dinero para mejorar estas armas contra el enemigo, no para otra cosa, es algo totalmente imprescindible. En 1949, el primer secretario de Defensa de Estados Unidos de la época de posguerra, James Forrestal, se suicidó lanzándose por la ventana del hospital donde le estaban tratando contra la paranoia. Según algunas versiones, en los últimos años de su vida tenía una obsesión, que vienen los rusos. Pero los rusos no vinieron ni 10, ni 20, ni siquiera 65 años después. Está claro que la paranoia no es nada contagioso, pero me parece que Estados Unidos sí que está muy interesado en expandir el síndrome, si me lo permiten, lo vamos a llamar forrestaliano, en Europa y entre sus ciudadanos. Espero que este programa sirva como una especie de vacuna para esa pseudo-enfermedad. Siria está muy cerca de rebasar una línea roja, permítanme que utilice este concepto, y cada vez se está haciendo más nítida y clara. Y todo se debe a que la diplomacia no es querida por muchos, a que el diálogo no parece suficiente para llevar a este país una paz que muchos sí que pretenden lograr con las armas. Y permítanme que diga esta vez que yo creo que eso es una incongruencia, una soberana desfachatez. Estados Unidos suspende su participación en los canales de comunicación abiertos con Rusia y creados para supervisar el cese de las hostilidades. No ha sido una decisión fácil. Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos en negociar e intentar implementar un acuerdo con Rusia dirigido a reducir la violencia, proporcionar ayuda humanitaria sin obstáculos y eliminar a las organizaciones terroristas que operan en Siria, incluyendo al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Tantos esfuerzos de Estados Unidos tirados por el suelo, ¿verdad? Madre mía, no lo deben pensar en la Casa Blanca. Están empeñados, parece, en que Rusia no ha hecho nada por resolver la situación en Siria. Así que bueno, pues que comience ahora la secuencia de acusaciones contra Moscú sobre querer apoyar al asesino de Al-Assad. ¿Y cuál es la mejor idea? Pues ya lo ven, lo han escuchado, romper el diálogo y la cooperación y seguir en esta lucha pues cada uno por su parte. Pero ¿y si chocan ambos? ¿Y si chocan ambas partes? Por desgracia, Rusia no ha cumplido con sus compromisos, incluyendo sus obligaciones frente a las leyes humanitarias internacionales y la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. No se ha mostrado dispuesta o no ha sido capaz de garantizar que el régimen sirio respetase los acuerdos a los que llegó con Moscú. El principal compromiso era distanciar la posición modelada con la que colabora la coalición estadounidense de los terroristas. Pero este sigue sin ser cumplido, aunque en febrero nos prometieron hacerlo en dos semanas. El compromiso de desbloquear la carretera de Castelo para que la ayuda humanitaria pueda llegar con seguridad a la parte oriental de Alepo estaba completamente detallado en el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, incluida la distancia a la que debían alejarse las fuerzas gubernamentales y la oposición. Los estadounidenses declararon que tampoco pueden cumplir con este compromiso porque la oposición no les hace caso. Vuelvo a retomar la pregunta. Se lo decía, ¿qué sucedería si Estados Unidos y Rusia, cada cual con su postura respecto al conflicto sirio, chocan allí? No quiero hablar de Tercera Guerra Mundial, aunque ya les he dicho que el Papa se refería a ello, pero si me lo permiten, sí que este es un momento bastante delicado y más con una futura pseudo-victoria, hay que decirlo así, de la señora Clinton en las elecciones de Estados Unidos, visto lo visto en los debates. Una candidata que ya ha dejado muy, muy claro lo mucho que quiera el Kremlin. Tenemos que responder a las nuevas amenazas de los estados como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, desde las redes, redes criminales y terroristas como por ejemplo ISIS. Necesitamos un ejército listo y ágil que pueda cumplir frente a toda la gama de amenazas y operar a corto plazo en cualquier dominio, no solo tierra, mar, aire y espacio, sino también ciberespacio. Unas palabras que me dejan a mí un poco mosca, casi como la misma que la atacó en el debate a Hillary Clinton. ¿A quién le puede interesar que se rompan, que se tiren por tierra las negociaciones, tirar por tierra, repito, los esfuerzos a Rusia? La invitó el gobierno legítimo de Al-Assad, otros se han apuntado por su cuenta y ahora dicen que quieren romper las negociaciones. Pues yo sinceramente solo veo una parte que va a salir beneficia de todo esto, solo los terroristas. Y entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué se sigue esta dinámica? Si los extremistas van a ser los beneficiados, ¿por qué dar la espalda a la cooperación? Pues yo creo que quizá, porque esto no solo ayudaría al Estado islámico, sino que serviría a esa gran cantidad de grupos armados que desde Occidente justifican que son oposición moderada, con armas, pero moderada. ¿Pero oposición a qué? ¿A Assad, el que sobra? Una persona que sí ha cometido errores en el pasado, todos los líderes lo han hecho, pero que ha sido legítimamente elegido. Y que en esta ocasión, pues no se equivocaba cuando auguraba el final de esa mesa de diálogo. Lo sentimos profundamente, pero sabíamos de antemano que no iba a tener éxito, ya que el acuerdo no depende simplemente de una negociación entre dos grandes fuerzas. Depende de la voluntad. Sabíamos que los estadounidenses no tenían voluntad de alcanzar un acuerdo. Me gustaría preguntarle a él, ¿ahora dónde vamos? ¿A dónde vamos, señor Kerry? ¿Qué debemos hacer, señores del Pentágono, del ejército estadounidense? Iniciar una campaña de descrédito, ¿no? Para hacernos fuertes sobre el terreno, porque, muy señor mío, hemos perdido la posición dominante y eso, escuece, eso duele. Y todo sigue un orden, desde desacreditar las operaciones rusas en el territorio hasta acusar a Moscú de bombardear zonas civiles. E incluso falsear, fabricar ataques como el del convoy. Yo no me lo trago, no sé ustedes. Hay que ser claros, se lo digo a Estados Unidos, no pasa nada. Si ya lo han hecho en otras ocasiones, hay que decirlo. La diferencia es que ahora, pues la opinión pública, ustedes y yo, pues sabemos cómo se las gastan. Y su gestión militar ha quedado retratada. El representante del Reino Unido dramáticamente exclamaba, terminen los ataques aéreos ahora. Realmente dejen de apoyar a todo tipo de gentús en el mundo como extremistas, terroristas y otros radicales que gustan de desestabilizar países. En general, dejen de intervenir en los asuntos internos de los estados soberanos, abandonen esas costumbres coloniales, dejen al mundo en paz. Y entonces, la situación se normalizará en muchas regiones y países. El propio delegado de Naciones Unidas ha dejado a las claras que quiere, bueno, pues que haya una incongruencia, condenar los ataques del volumen del gobierno sirio y desde luego, por otro lado, bueno, pues decir que los terroristas se alejen de los grupos armados. Así que por si fuera a poco, vamos a tensar un poquito más la cuerda, porque yo creo que de verdad que se puede. Ahora Estados Unidos advierte a Rusia, que hay que tener cuidado, que si no termina la guerra civil en Siria, que puede recibir atentados en su territorio, como lo están oyendo. Pero esto, yo me pregunto si es una amenaza, una advertencia, una forma de jalear al terrorismo, que miren más a su propio territorio, que bastantes atentados se producen contra los policías, contra inocentes y también su buena política, entre comillas, de armas, que cada día se cobra más víctimas. De veras, yo les pregunto, ¿a qué están jugando? Las consecuencias son que la guerra civil en Siria continuará. Los extremistas, los grupos extremistas, seguirán aprovechando el vacío en el poder sirio para ampliar sus operaciones, que sin duda alguna, incluirán ataques a los intereses rusos y tal vez hasta a ciudades rusas. Rusia continuará enviando a sus soldados a casa en bolsas o sacos para cadáveres. Y ellos seguirán perdiendo recursos e incluso posiblemente aviones. ¿No le parece que esos discursos de Malagüero sobre cadáveres en sacos, ataques a ciudades rusas y pérdidas de aviones parecen más una orden de ataque a un perro que un comentario diplomático? Es aquí donde les quiero preguntar a ustedes qué piensan. ¿Creen que no va a afectar a sus países de una manera u otra lo que está pasando en Siria? A Europa llegan inmigrantes. Ahora se habla de nuevos ataques terroristas cometidos por integrantes de ISIS procedentes de Siria o de los lobos solitarios que actúan convencidos de una guerra santa. Esperen que quizá el bueno de Kirby, sí, sí, les quiera advertir a ustedes que están en sus casas sobre el peligro de atentados en sus países si no hacen claro lo que ellos quieren. ¿Qué sintonía que tienen con los terroristas? Por eso nosotros les pregunté con su parte del trato, es decir, alejar a los moderados de la posición de los terroristas. Es muy difícil intentar distinguir con tantos grupúsculos que hay ahora mismo en esta guerra en Siria, ¿no? Es que en primer lugar hay que decir que no hay ningún moderado. Un moderado que porta armas no es moderado. Si quiere ejercer la oposición política lo haría desde la arena política, sin embargo lo hace desde las armas. Por otro lado se retira de la mesa de negociaciones Estados Unidos porque Rusia lo ha puesto en una encrucijada y no lo ha podido vencer ni en el campo de batalla con los grupos terroristas ni en la mesa diplomática. Por lo tanto no tiene otra salida que retirarse y volver de otra manera más violentamente y asustando el fantasma de una guerra generalizada. Galeb, lo que sí veíamos y comentaba yo antes con la audiencia, ¿no? En este caso se califica lo de Sana como casi un mero accidente, se pide una investigación casi rozando, pero en cambio el ataque a la embajada rusa en Damasco bueno pues casi no se le da importancia por no decir que se ha bloqueado en Naciones Unidas y Estados Unidos habla de crímenes de guerra tanto de Rusia como de Siria. Yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos está acostumbrado a mentir, está acostumbrado a disfrazar las cosas y a darlas vuelta. Me digo yo, ¿por qué no se habla de Yemen? ¿Por qué no se habla de las atrocidades que comete Arabia Saudí en Yemen? Ha dejado 700 mártires hace dos días atrás con un bombardeo terrible, incluso bombardeando dos veces, la primera y la segunda cuando estaban en el funeral, cuando estaban retirando los cuerpos. ¿Por qué Estados Unidos no denuncia Arabia Saudita con crímenes de lesa humanidad? Porque es su socio. Galep, conoces perfectamente a los pueblos árabes, estamos hablando, tú estás en Buenos Aires, hacíamos una pregunta al público también a través de las redes sociales, porque creemos que el conflicto sirio no solo se queda dentro de las fronteras de este país árabe, podría tomar unas dimensiones globales, ya no solo a niveles de, por ejemplo, de la inmigración, sino porque están llegando a distintos países, sino también por la intervención de distintos países a nivel internacional. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de grandes potencias que tienen, bueno, algunos intereses, otros intentan llevar la paz. Esto está tomando un carita internacional. Totalmente. Yo creo que todos tienen intereses, salvo Siria, que está siendo usada como campo de batalla de disputas internacionales. Obviamente esto no tiene nada que ver con Siria. Siria era un país donde se vivía tranquilamente, donde no había mayores problemas económicos, es más, no había problemas económicos, donde avanzaba poco a poco, y donde su población estaba conforme en su forma de vida. Ahora se desató la tan mentirosa primavera árabe que tenía como objetivo final Siria. Sí, quebrar el punto medio del eje de la resistencia formado por Teherán en un extremo, por Damasco en el medio, y por la resistencia libanesa en el otro extremo. Hoy está siendo un campo de batalla donde se dirimen distintas cuestiones o intereses de distintas potencias. Sea Estados Unidos, sea Francia, antigua potencia colonialista en Siria, o la misma Rusia que tiene la base naval en Tartus. Galep, me gustaría plantearte un par de cuestiones más. Una, regresar a este tema de los moderados, que como bien decías, alguien que empuña un arma no puede ser moderado, y parece que todo vale con tal de apoyar a la SAT, incluso amparar al frente al Nurra, o a otros grupos que están matando inocentes. Yo no sé cómo se puede calificar eso si no es de terrorismo, o de extremismo al menos, si queremos ser, bueno, un poco más suaves. No, es que no es necesario ser suave. Aquí hay que ser directo y con un idioma puro y duro, como dicen ustedes los españoles. Estados Unidos patrocina el terrorismo. No hay otra manera. Patrocina el terrorismo. Lo hace con el Frente al Nurra, lo hace con el mal llamado Estado Dinámico, o ISIS, lo hace en distintos lugares donde tiene intereses, donde no quiere tampoco arriesgar con fuerzas propias. Igualmente ya se ha involucrado de lleno con el mencionado ataque con su aviación de hace 15 o 20 días. Las cartas están echadas. Ahora, este tablero de ajedrez es complicado. Y vamos a ver cómo se mueven las piezas, ¿no? Galef, me gustaría preguntarte ahora, hace unos días el propio Erdogan, bueno, pues decía que Obama no tenía ni tan siquiera un plan A para la situación que estaba sucediendo en Siria. Vemos que ahora dejan las negociaciones, al menos la colaboración con Rusia sobre el territorio. Se le han acabado los planes a Estados Unidos. No sabe muy bien qué hacer. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Qué movimientos? Porque la verdad es que es algo, digamos, un poco incontrolable. Es que es así. Lamentablemente estamos en una era donde en un mes aproximadamente Estados Unidos va a tener elecciones. Hay que ver qué pueden planificar acá un mes. Y hay que ver quién gana las elecciones en Estados Unidos. Seguro que si gana Hillary Clinton vamos a tener una guerra generalizada terrible. No solo en el Medio Oriente, sino que se puede trasladar a Europa. Si gana Donald Trump, probablemente la guerra se retrase hasta que los que mandan realmente a Estados Unidos lo convenzan de que tiene que ir a la guerra. La guerra es inevitable. Para mí lo más saludable sería que se retiren todos. Que se queden simplemente los interesados en la zona. O sea, los que son locales. Y de esa manera que se dirima en el campo de batalla con los terroristas. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en las próximas horas en el conflicto sirio porque esto cambia como una veleta. Muchísimas gracias, Galef, por haber estado con nosotros aquí en directo. Para terminar el programa de hoy, Movido Programa, bueno, pues enviándoles un mensaje a todos los que me están viendo. A ustedes, desde cualquier país del mundo. Puede que usted piense que Siria está muy lejos, que es un país remoto, que este conflicto no le va a afectar, ni tan siquiera le va a rozar. Pero yo les digo de verdad, desde aquí lo que pienso. Eso no es así. El conflicto sirio se ha transformado en una bola de nieve que nos está arrastrando a todos. Porque no solo es que esté muriendo gente inocente, y eso nos tiene que mover. No solo es que las dos mayores potencias del mundo se estén mirando a los ojos, cara a cara. La única verdad de todo esto es que un detalle, un descuido, el confundir a un terrorista con un opositor moderado puede hacer que esa bola de nieve nos arrastre a todos, pero a un precipicio muchísimo mayor. Yo, sinceramente, me lo van a permitir, como siempre les pido permiso, solo veo un enemigo abatir, es el del extremismo, los terroristas. Pero hasta que algunos no se quiten la venda de los ojos de sus propios intereses, creo que la batalla la estaremos perdiendo usted y yo, porque todos perdemos con la guerra, y sobre todo con la guerra en Siria. No solo porque sea un conflicto en sí mismo, sino porque puede sentar un precedente que quizá hoy no se dé en su país. Pero, ¿y mañana? Le recuerdo, no sean como Ban Ki-moon, de quien un sacerdote de Alepo, he leído una entrevista reciente, ha dicho que quizá, bueno, Ban Ki-moon no sepa cuál es la situación de la guerra en Siria. ¿Por qué? Porque vive en Nueva York, pero el sacerdote decía, yo vivo en Alepo. Así que tengamos una conciencia con altitud y con amplitud de miras. Ya saben dónde pueden escribirnos, les dejamos las direcciones en las redes sociales.